La Tierra es energía. Desde las primeras civilizaciones en el mundo, la energía venía del suelo, de la materia orgánica, de lo renovable. A partir del aprovechamiento de los combustibles fósiles, empezó un crecimiento irracional del consumo de energía, de la tecnología, de la cultura, de la población y del desastre ambiental en el que vivimos. Hemos agotado los recursos, los ahorros de más de 300 millones de años. La ansiedad, el ritmo y la velocidad a la que vivimos nos han llevado a un ciclo absurdo de consumo o a una explotación voraz de lo que nos rodea. Nos hemos acostumbrado a ir hacia arriba, a gastar, a incrementar, a querer más, a necesitar más. Sentimos que no tenemos suficiente, estamos insaciables. A lo mejor la respuesta está en buscar lo contrario, en ir hacia abajo, en descender. Es tiempo de repensar nuestras formas de consumir. Este reto es parte de cada uno de nosotros, sea donde sea que estemos. Cambiar las formas de consumo nos corresponde a todos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para pagar tu deuda con el planeta? ¿Qué estás haciendo para pagar tu deuda con el planeta? Gracias por ver el video.